Buenas tardes Janine, tal evidente me encuentro desde otro sector del Cristo Petrolero, donde se está llevando a cabo el desfile anual del aniversario de Barranca Bermeja. Le preguntamos a algunos asistentes sobre qué les ha parecido el desfile y esto fue lo que contestaron. Me ha parecido muy concurrido, buena aceptación, la gente contenta, la gente alegre, veo una atmósfera de alegría, de festejo, de cumpleaños. Y creo que esa forma de hacerlo en otro sitio diferente, creo que le atinó al alcalde a hacerlo donde era. La verdad felicitar a la alcaldía, felicitar a los organizadores del evento y felicitar a Barranca Bermeja y que Dios bendiga a Barranca Bermeja en estos 102 años. Muy bonito el desfile, claro, sí, está bien organizado, la organización está bien. Feliz cumpleaños para Barranca Bermeja, muchas bendiciones para esta ciudad. Sí, bien bonito, está todo organizadito, me gusta bastante. Pues muchas felicidades y que sigan cumplidos muchos años y esperemos que este alcalde que está iniciando su mandato, que haga muchas cosas buenas por Barranca. La verdad que después de tantos años por fin vemos una organización en el desfile de Barranca Bermeja. Este año me parece a mí que ha estado como un poquito más organizado, a pesar de que como siempre, como buenos colombianos, no empezamos a puntuar las programaciones. Bueno, este año tuvo un mejor recorrido, un mejor final, un sitio más amplio para el público y también para la llegada de los estudiantes. ¿Por qué es importante realizar este año? Hombre, la importancia que tiene como cualquier cumpleaños de un ser humano, es nuestra tierra, es la tierra que en el caso mío me vio nacer, me vio crecer. Y bueno, creo que moriré aquí también. Y son 102 años, está jovencita todavía y esperamos que cumpla muchos años más. Que espero que siga cumpliendo muchos más en compañía de todos los barramenos. Pues la verdad es bastante chévere las bandas, uno puede ver diferentes canciones y no sé, es muy chévere ver cómo cada colegio tiene su banda. Pues no sé, que la verdad estoy orgullosamente de ser barranqueña, ¿no? Es una ciudad bastante acogedora. Con la participación de 42 instituciones educativas se llevó a cabo el desfile en conmemoración a los cumpleaños de Barranca Barameja.